Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz domingo para todos, donde quiera que te encuentres, donde quiera que nos estés viendo. Hoy es domingo, domingo de ir al mercado, domingo de desayunar, desde luego en el mercado. Y bueno, hoy invitarte, invitarte a consumir, invitarte a seguir de alguna manera consumiendo, consumiendo la economía local. Porque a medida, a medida de que consumes localmente nuestros mercados, pues fortaleces, nos fortaleces a todos, a todos, a todos. Porque de alguna manera, pues disfrutas y esa economía, pues se va, ahora sí que es como derramar en todo el pueblo. Porque, pues también el carnicero, a su vez, hace sus servicios, hace sus compras en diferentes lugares. Y si todos consumimos local, pues todo nos va a estar yendo mejor. Así que, la invitación es hoy a que consumas local en nuestro pueblo. Y fortalezcas, sobre todo en el mercado. Hoy voy a llevarte al mercado, no sin antes hacer un pequeño recorrido aquí en la plaza. Hoy es día de tianguis también, este tianguis que, pues que ha fortalecido también la venta y la economía del mercado. Porque, pues a su vez, generas más, más flujo. Mira, hoy sí vemos a la gente comprando. Hoy sí vemos a la gente con sus bolsas. La gente que se espera un ratito, sale de misa, viene al mercado. Los que les gusta madrugar, los que no nos gusta madrugar. Pero, en fin, a final de cuentas, nuestro pueblo, mira, con sus bolsas, para donde quiera que sea, que las lleven. Para todas las comunidades también que vienen y se surten los domingos. Y, desde luego, pues a medida que todos nos apoyemos, de que todos lo consumamos local, pues esto nos va a ir dando mejor. Por cierto, pues bueno, hoy es domingo de volver a pintar. Por ahí el alcalde anda pintando allá en la avenida Circunvalación. Ya estaremos haciendo un video especial de eso, sobre todo con lo que señala, con lo que nos señala. Pero bueno, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Hoy yo te quiero invitar en este video a consumir local, a venir con nuestros comerciantes, con nuestro mercado, con nuestros locatarios, con nuestros trianguistas. Y hoy, hoy, pues hoy mostrarte esta parte de que, a medida que vayamos consumiendo, pues nos vamos fortaleciendo. Y vamos a mostrarte dónde compro nuestro queso. Vamos a ver, espero, ¿qué tal, Nico? Espero que no sea muy tarde, que alcancemos todavía, no sé qué son las, ¿qué? 10, sí, es buena, bueno, no tan temprano, pero es buena hora todavía. Así que, vamos a, hola, vamos a comprar queso, pollo y un poquito de más. Pero bueno, mientras tanto, pues invitarte, que mira, que vengas. Maestro, que es nuestra gente, es nuestros, ahora sí que familiares, vecinos. Hola, y bueno, ya saliendo propiamente de la pandemia, ahorita México está en todo el semáforo verde. Y bueno, vamos a, a comprar y de una vez a pedir el desayuno. Así que te invito hoy, hola, a que me acompañes, por lo menos a hacer la primer compra. Y ya de ahí, pues ya terminamos la transmisión, porque bueno, no puedo andar cargando las bolsas y este, y transmitiendo en vivo. Ya, ahí vamos. Pero bueno, este es nuestro mercado. Y vamos a entrar, vamos a entrar por aquí. Que dicho sea de paso, todavía no se pone el piso, ¿verdad? Pero, esto no es veracidad, vamos a ver que se arregle el piso. Pero si no se arregla la electricidad, menos se va a arreglar el piso, ¿verdad? Pero bueno, 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 vamos primero por el queso. Y después, este, seguimos. Hola. Ahí voy, ahí voy, ahorita regreso, déjame ir por el queso. Ya los locatarios luego, luego me piden, este, vente para acá. Ahí vamos, ahorita. Vamos a decirte dónde compro el queso. Oye, los gritos, ya luego, luego me piden por allá. Estamos muy solicitados hoy. Vamos a llevar algo de queso. Y acá está nuestra amiga ya vendiendo los, los bombones. Mira, es muy temprano que te levantaste ahora para hacerlos. Pero bueno, que tengas un excelente día, que Dios te bendiga y que vendas mucho. Buenos días. Hola, hola. Te encargo, ¿tendrás quesito fresco? Llegué tarde, no me digas que llegué tarde. Ay, 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 ay. Me va a medio matar mi mujer por no llegar temprano. Bueno, en fin. Este, pues déjame conseguir queso fresco, que fue lo que me encargaron. Pero bueno, aquí con nuestras amigas. Gracias, qué bueno que acaben rápido, que Dios las siga bendiciendo. Sí, sí, ahorita, ahorita vamos, este, con ella. Híjole, se acabó el queso, ¿ya ven? Y les dije que esperaba que no llegara tan tarde, pero sí, llegué tarde, ya ni modo. Dominguito, me quedé descansando. Ayer tuvimos trabajo, hola, buen día. Y hoy, pues bueno, vamos a ver el otro punto. Y si no, ahorita regresamos por acá. Ay, llegué tarde al queso. Bueno, bueno, ni modo. Para la próxima, a ver si, a ver si levantamos, este, nos levantamos más temprano. Este, tantito. Sí, 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 ya era lo que les estaba diciendo que... A ver, pues ven, porque luego dicen que yo digo que no digo, que no digo veracidad. A ver, ¿cómo está el tema? Que nos dejan las obras a medias nada más aquí del mercado. Bueno, pusieron lo que iban a arreglar del drenaje y ya no terminaron. Ya no terminaron. Ok. Pues bueno, vamos a mostrarles, vamos a mostrarles esta parte que, bueno, si no me equivoco, el piso se arregló en la administración de Covarrubias. Y, pues ahora... Y ahora no hay. A ver, platícanos, ¿qué ves en esto? ¿Qué pasó? Que quedó mal, quedó mal, muy mal arreglado aquí. ¿Cuándo se hizo esto? Ya tiene dos meses, dos meses que se terminó y no le pusieron el piso. No, bueno, ¿y el riesgo de que alguien se caiga aquí? Sí, o se va para abajo, porque ahí quedó hueco, pues quedó puro lodo, se puede ir la gente para abajo. Pues bueno, ¿qué les dices a nuestras autoridades? No, pues que deben de arreglar, pues. El presupuesto sí quedó claro, pero no han arreglado nada. ¿Esto lo hizo el ayuntamiento? El ayuntamiento. Sí. Y ya no ha habido respuesta. Pues bueno, si no han arreglado la luz, menos... Menos el piso. Menos el piso, ¿verdad? Pero si quieren el dinero. Pero el piso sí vemos, para el cielo no volteamos mucho. ¿Verdad? Que dicho sea de paso, mira, la humedad también cómo está. Y, pues, a ver cómo se van a estar estos tubos también ahora, si no se termina, pues por aquí ya no quiero platicarte cuánta agua se va a meter. Sí, no, y sí, ya se pidió mucho dinero y no han hecho nada, pues nomás se quedaron en eso de los fierros. Pues bueno, ahí está. Que les vaya bien. Ahí está, vamos a ver si no, luego no vamos a alcanzar ni queso. Así que, amigos, pues bueno, estamos en el mercado, te digo, hay que consumir local. El siguiente punto donde venimos a comprar es aquí con la señora, señorita, señora y señorita, un queso fresco, por favor. Y, pues bueno, no, no, un chiquito, medianito. Ese está bueno, mira. Crema, crema y un quesito asadero también ahí, por favor. Sí, un medio, medio y medio. Medio y medio. Pues bueno, amigos, ahí está el tema, hay que consumir local, porque de alguna manera, este, consumiendo local, pues, fortalece la economía de todo el mundo. Hoy se nos hizo tarde con la señora que siempre le compramos, pero, este, pues también ellos vienen. ¿De dónde vienen? De Abadiano. También nuestros amigos que ya, este, nuestras amigas que vienen a vender queso y también venden leche fresca, ¿verdad? Es de los pocos puntos que venden, que venden leche fresca, porque he visto que también está muy solicitada la leche fresca. Y, pues bueno, aquí comprando, amigos, haciendo nuestras compras, vamos a terminar el video aquí, porque no alcanzo a agarrar, sí, un queso asadero también. Así que, saludos a todos, saludos a la gente de Abadiano, a nuestros amigos de Abadiano, y si quieres leche buena, de calidad, buena, bonita, barata, y sobre todo fresca, sin conservadores, este, pues de alguna manera ven también aquí. Y, donde están ubicados en frente de farmacias similares, por aquí entré, para que no te pierdas a un lado de la lonchería muy conocida aquí, a un lado de la fruta de nuestros amigos también. Y, pues allá de también de Doña Chatita, aquí están. Así que, saludos a todos, amigos, hoy comprando, ayúdame a compartir. Y, bueno, ahí está también la falta de veracidad que dice el alcalde, pues bueno, ahí está, ahí está, ahí está el presupuesto. La mejor opinión es la tuya, déjalo en los comentarios. Vámonos, vámonos a seguir comprando. Y ahorita regresamos, regresamos con más información, con más contenido. En este tu canal, Carlos Flores, hoy consumiendo con nuestros amigos de Abadiano. Bueno, gracias, terminamos con esta imagen de nuestras comerciantes aquí vendiendo en el mercado Zaragoza. ¡Vámonos!